Básicamente nosotros tenemos insumos propios y en este caso nos diferenciamos de las demás porque usamos puntualmente el picante para determinadas cosas. No es que todo es puro picante, es una idea que es como una especie de mito que se creó que estamos tratando de nosotros de cambiar y básicamente no, hay muchos platos que son muy livianos, que son para personas que no desean, como usted mencionó antes, algo con mucho condimento, ¿no? Alejandro... Más de un lado a otro, es muy variable la comida. Señora, ¿la escucho? Bueno, el tema del maridaje, que es una palabra que se usa tanto en gastronomía, ¿el maridaje con qué bebidas, por ejemplo, en estos platos tan exquisitos? A ver, ¿con qué acompañamos estos platos? Me pregunta Erika. Bueno, básicamente hoy en día el vino blanco, por tradición, es un acompañante de pescados y mariscos básico, ¿no? En este caso a mí yo me atrevería por un... para los platos fríos un terrontés, que me parece que, como es la cepa de aquí, va un poco mareando con todo esto. ¡Gracias!